Es el Observatorio de Derechos Electorales y Políticos, o de POE, que viene funcionando hace unos cuantos años, y que firmamos los convenios correspondientes con la Cámara Electoral Nacional y con el Tribunal Electoral Permanente, cada vez que hay elecciones según las candidaturas y los niveles. En este caso, lo que estamos efectuando es lo que determina la ley en cuanto a la paridad de género, digamos, de todas las listas de candidatos, la fiscalización y control de los mismos, y también más adelante, cuando se lleven a cabo los pasos y también las elecciones posteriores correspondientes, vamos a colaborar no solamente en todo lo que es la accesibilidad al voto de las personas discapacitadas, la seguridad que tenemos que tener al momento de votar, con una serie de recomendaciones que nos van dando desde la Cámara Nacional Electoral, que por allí parecen cosas pequeñas, pero son importantes, como por ejemplo la de no pegar el voto, como por ahí estamos acostumbrados con saliva, por la cuestión de la pandemia en la que estamos viviendo. El tema de la votación de personas con síndrome de Down, que es un derecho que tienen y que por ahí se desconoce. Es decir, la posibilidad de que todos ejerzamos el derecho al voto con absoluta transparencia y en este caso con los protocolos que se van a ir determinando. Gracias.